Bueno, hoy estamos haciendo una pregunta a nuestra audiencia sobre algo que les afecta y de qué manera. Porque el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó que a partir de ahora las personas que sean despedidas, las indemnizaciones van a tributar. Y nosotros les estamos preguntándoles a ustedes si debe quitar Mariano Rajoy como presidente de gobierno esa tributación a las indemnizaciones por despido, que nos parece el colmo de los colmos. Y se lo quiero preguntar precisamente a Ignacio Ruiz Jarebo, porque bastante tragedia tiene una persona de que la despidan como para que encima Hacienda, vorazmente, quiera quedarse con parte de una indemnización. Gente que a lo mejor no vuelve a ingresar en el mercado de trabajo. Pero ¿qué les pasa por la cabeza? Es el bien más preciado que tiene una persona, es el trabajo, y bastante es perderlo como para que encima haya que tributar por él. Además a mí me gusta mucho cómo nació originalmente la exención para estas indemnizaciones. Es una legislación de Fernández Ordoñez. Joaquín Leguina era diputado entonces. Y aprobasteis una ley en la que decía que no tributaban en el impuesto sobre la renta las indemnizaciones que se recibían por la pérdida de bienes o derechos que no se integrasen en el impuesto sobre el patrimonio. Como el trabajo no se integra en el impuesto sobre el patrimonio, la indemnización por despido no tributaba. Eso lo probaste tú, Joaquín, junto con el resto de diputados. Y a mí me parece una explicación absolutamente justificada y perfectamente fundada. Yo estoy en contra de que tributen la indemnización por despido. Pero quiero decir dos cosas. Primero, ¿por qué lo hacen? Aparte por recaudar, efectivamente, que es una manía que tienen los de Hacienda. Bueno, les pagan por eso. A ver, ellos han explicado que en ocasiones hay fraude entre empresa y trabajador para pactar que en vez de cobrar como sueldo en activo, se cobre como despido. Posiblemente es verdad que en ocasiones haya habido este tipo de tipología de fraude. Pero aquí está el gran error de los de Hacienda, tengo que decirlo a pesar de que sean mis amigos y compañeros. Y es que cada vez que detectan un posible fraude o un fraude real que se produce en casos aislados, lo que hacen es aplicar medidas generales que fastidian y que perjudican al conjunto de los perruyentes. Demuestre usted el fraude y castigue, ¿no? Efectivamente. Pero si la noticia que hemos tenido hoy es que los informáticos, y perdone, del Tribunal de Cuentas, la mayoría de ellos no saben más que, como decía muy bien Esther, el Windows para hacer la lista de la compra. Entiendo, como dice nuestro invitado, que para ir al caso particular se necesita una serie de metodologías informáticas, una serie de búsquedas, que a lo mejor estos señores que están dándole al teclado, y perdone la ironía, no están capacitados. No, 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 en la agencia tributaria hay capacidad para ello. Sí, madre mía. Y luego, la segunda cuestión que es todavía, bueno, más grave, no sé, es también muy grave, y yo creo que es un desatino jurídico, es que pretendan que entre en vigor el viernes pasado. Sí, claro. Eso es inconstitucional directamente. Absolutamente. Eso es un desatino. Los impuestos están sometidos a la reserva de ley, solamente se pueden aprobar o modificar por ley, y luego además está la seguridad jurídica, que nuestra Constitución consagra, que impide la retroactividad, que impide la retroactividad de las normas que restringen derechos individuales. Evidentemente somete a la tributación lo que antes no tributaba, restringe un derecho individual, y por tanto la Constitución prohíbe que sea. Sobre todo que en el Partido Popular incluso están muy enfadados con esta cuestión. Por una razón, porque el proyecto estrella que tiene Rajoy en esta legislatura, que es cumplir su compromiso por fin después de dos años y bajar impuestos, resulta que la gente en los bares lo que está hablando es de esta confiscación del dinero que la gente entiende que hay entre el comedor de tu casa y el comedor de Caritas. Exacto, es que es el momento que es complicado. Y entonces es terrible, es terrible porque se han cargado la medida estrella por una medida absurda que además, seguramente, la medida estrella poca, eh. Pero bien, pero ellos entienden que es la presentación del proyecto estrella y se la cargan por una cuestión, se cargan el traje por el accesorio que le colocan. Pero aquí hay que decir una cosa, aquí hay que decir una cosa importante, la rebaja, la presunta rebaja que ha hecho con esta reforma Montoro, ni siquiera cubre el aumento que hizo nada más llegado al gobierno, eh. O sea, que es que ni siquiera cubre eso, ni siquiera descuenta eso, o sea, es una rebajita. A ver, que nos lo cuente Inácio. La buena línea, sin duda, pero aquí me parece que es... En 2015 los españoles vamos a pagar bastante más impuestos que lo que pagamos en 2011, así de claro. Y un breve repaso. En el IVA nos han dicho que no lo suben, es ergo, mantienen la subida que nos habían hecho en el 2012, luego pagaremos más que en el 2011. En impuestos especiales nos dicen que no lo suben, ergo, mantienen las subidas hechas desde 2012 en adelante, pagaremos más que en 2011. En sociedades, para nuestras empresas, dicen que quieren subir el tipo efectivo. Bajan el tipo, no, matentería, tipo general, el 30 al 25, que solamente lo pagan las grandes empresas, y a cambio quitan deducciones. Y dicen ellos mismos que quieren que el tipo efectivo aumente, ergo, en conjunto las empresas españolas van a pagar más impuestos sobre sociedades. Y en el IRPF, que es donde sí hay alguna medida, alguna, que nos beneficia, hay otras muchas que nos perjudican. La tarifa general la bajan, no mucho, poquito. Hay que compararlo del 2015, por cierto, el 2016, Dios verá, ¿verdad? El 2016 habrá un nuevo gobierno, un nuevo parlamento, resultante de las urnas, y aquí sabemos, experiencias recientes, que en el segundo consejo de ministros de un nuevo gobierno se pueden subir los impuestos, ¿verdad? Con lo cual, el 2016, de 2016, 10 proverá. Comparamos la del 2015 frente al 2011, la tarifa general baja un poquito. La tarifa del ahorro sube, en cambio. Y luego hay medidas particulares que afectan solamente a algunos contribuyentes, algunas son beneficiosas y otras más son perjudiciales. ¿Qué pasará en el IRPF de cada uno de nosotros, de cada contribuyente? Pues dependerá de las circunstancias de cada uno de nosotros y de la composición de nuestros ingresos entre elementos de actividad. Y ahora, sobre todo, ¿qué pasará con los asalariados y no asalariados? Vamos a ver, el IRPF, yo creo que hay que hablar, algo hay que hacer para que no paguen más del 80% del IRPF, los asalariados, mientras que en la producción, el PIB, solo representan el 45%. Oiga, ¿cómo es que una parte de la sociedad paga el doble que otra parte? Eso lo tiene que arreglar alguien porque no se sostiene ni moral ni políticamente, me parece. Ni económicamente tampoco. Solamente ahí, en los últimos 25 años, estadísticas oficiales, solamente hubo una reforma en la cual el peso de lo que pagaban los trabajadores en el IRPF bajó frente al conjunto. Solamente hubo un año, que fue el año 2000, es decir, la primera reforma de Andar. Todas las demás reformas hechas por el Partido Popular o hechas por el Partido Socialista no han tenido ningún efecto positivo en la línea de... Pero y en descargo de lo que ha ocurrido ahora, ¿se puede decir que la situación era crítica? Yo por lo menos lo pienso. La situación de las cuentas del Estado eran tan pésimas que era un imposible metafísico ponerse a bajar los impuestos tal y como había prometido Mariano Rajoy porque o se hacía lo que hacía o nos intervenían que nos intervinieron por la vía del rescate de las cajas. Pero era o eso o Grecia. Bueno, lo que pasa es que según eso se subieron los impuestos para recaudar más. No ocurre así. No. Durante estos tres años no hemos recaudado más. Lógico. La evidencia empírica en España puede manifiesto que cada vez que se sube el IVA, la recaudación, como mucho, se mantiene y normalmente baja. Y lo que aumenta, y lo notamos todos en la calle, son las ofertas de sin IVA. Porque evidentemente estamos haciendo más atractivo el incumplimiento tributario y además la economía de subsistencia también funciona. Yo me niego a llamar fraude al pobre operario que tiene que trabajar sin IVA para poder subsistir. Si no hubiera sido por eso, ¿qué hubiera pasado en España en estos años? Eso es economía de subsistencia. Y conforme se aumenta el IVA y se generan más dificultades para el funcionamiento de la actividad económica, pues la propia agencia, no, la propia hacienda, está provocando más economía sumergida. Y por tanto se recauda menos. Y esa evidencia empírica basada en España desde que existe el IVA cada vez que se ha subido. Eso es así. Por tanto, la subida del IVA no puede justificarse porque era necesario recaudar más. ¿Y va a poder resistirse el gobierno de España a esa presión de Bruselas, FMI, etcétera, etcétera, que quieren que nos den una vuelca de tuerca más y nos suban el IVA? Pero yo creo que no es exactamente así. Lo que nos piden las instituciones europeas es que reduzcamos el déficit, que cumplamos con nuestros compromisos del programa de estabilidad. Y lo que pasa es que el déficit se puede cumplir aumentando la recaudación fiscal o reduciendo el gasto público. Y eso es lo que no se hace. He puesto antes el ejemplo del Tribunal de Cuentas. Hoy hay 20 veces más funcionarios que los que había hace 15 o 20 años en el Tribunal de Cuentas. Y eso lo pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces, lo que sí que nos piden es, ¿cumplan ustedes el déficit? Que no lo estamos cumpliendo. ¿Cumplan ustedes el déficit? Claro, si usted no baja gasto público, pues suba el IVA. Pues habrá que apretar para que gaste más. Bajemos gasto público. Sí, a ver, Isabel. Sí, yo quería volver al asunto de las indemnizaciones por despido. ¿No puede considerarse desde un punto de vista puramente técnico, tributario, que un asalariado ya ha estado pagando a través de lo que ha pagado de impuestos o de lo que le han descontado de su nómina la parte que se calcula como indemnización por despido a lo largo de los años que ha estado trabajando? Es que a mí me da la sensación de que es como una doble tributación. Por lo menos parcialmente es una doble tributación. No, yo creo que no, que doble imposición no habría, ¿no? Porque sobre lo que percibe cuando recibe la indemnización, sobre eso no ha tributado. O sea, que doble imposición no habría. Quiero decir antes, si me ha escapado una cuestión, ¿no? Comentabas, Antonio, ¿no? Comentabas que había sido una torpeza soltar esto de la indemnización, tanto la entrada en vigor con carácter retroactivo como hacerlas tributar, porque tapaban la medida estrella, bueno, la supuesta o presunta medida estrella, como bien decía Isabel. Los que ellos entienden. Y no será al revés, no será al revés. Que conscientes de que la medida no es tan estrella, prefieren que todos nos concentremos en la crítica a las indemnizaciones, que acabarán quitándolo. Eso es. Y entre medias nos hemos olvidado del resto de cuestiones. Que nos han subido los impuestos. Dará marcha atrás, perdóname una cuestión. Dará marcha atrás, yo creo que sí, por eso hemos hecho esa pregunta. Y nuestra audiencia por ahora ya va mayoritariamente diciendo que tiene que dar marcha atrás y que quitar ese impuesto. Pero una cuestión, vamos a ver, sí, como esto se aproba el viernes, en esa medida inconstitucional, es decir, a una persona que le hayan echado hoy, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si cogen y le dicen, usted tiene una retención, porque hay un mínimo de 2.000 euros por año, pero si llega a Hacienda y dice, usted me pague, ¿qué tiene que hacer? Bueno, a fortuna. Del despido, usted se va a la calle y me paga Hacienda. Es su declaración de renta, no tiene que hacerla hasta junio del año que viene, con lo cual tiene tiempo, ¿no? El problema lo tiene la empresa, que es la que tiene que ver si aplica una retención o no a la parte que esté sometida a tributación. O sea, que ahora mismo la encrucijada sobre aplica una retención a la parte de la indemnización que, según dice el gobierno, desde el viernes tributa o no. Ese problema lo tiene ahora mismo la empresa, ¿no? Hombre, eh... La empresa no puede ganar tiempo, perdón. No, no, no. Bueno, sí, puede retrasar el pago de la indemnización hasta que se aclare el tema. Puede realizar una consulta de la decisión general de tributos, es decir, puede dilatar un poco la toma de la decisión de retener o no hasta que se aclare, ¿no? Pero fíjese, retrasar la indemnización es un drama para la persona que se presenta. En todo caso, si retuviera, es decir, si aplicara lo que es anticonstitucional, pero lo aplicara para evitarse problemas cuando la medida sea retirada o de no retirarse un tribunal que el constitucional la anule, evidentemente esas cantidades serían devueltas. Bueno, pues Ignacio Ruiz Jarabo, muchísimas gracias por ilustrarnos. Yo, desde luego, invito a todo el mundo que si le cobran, si la empresa le retiene lo que lean, que lo recurran o que vayan a donde puedan... Yo he dicho que mi despacho, Carrillo Ruiz Jarabo, y la asociación que presido, ADECLA, se ofrece gratuitamente, sin colar honorarios, a todo aquel español al que le quieran hacer pagar desde el viernes, hasta que la ley sea ley, hacerle la defensa gratuita. Bueno, pues es una gran idea. Ya que pierdes el puesto de trabajo, ya que pierdes el puesto de trabajo, que es algo tan valioso y tan absolutamente demoledor, el futuro que le espera a la gente que se queda sin trabajo, hombre, no la lien con esto, y si no vayan al despacho del señor Ruiz Jarabo, que a lo mejor, que yo estoy segura, de que van a ganarlo, porque me parece, esto es de Aurora Boreal, a lo mejor es el motivo para distraer y para tal, es un error, es un error de manual. Esa es mi opinión. Nosotros les estamos preguntando hoy si debe quitar, Rajoy, esa tributación de las indemnizaciones por despido, que han establecido desde el viernes pasado. Va subiendo la cosa, pero no veo cómo vamos ahí. 60% por ahora dicen que sí, que lo debe quitar. Yo creo que lo quitará. Muchísimas gracias, Ignacio Ruiz Jarabo. A vosotros. Hacemos una breve pausa y continuamos con toda la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!